La Terreno Adriático cuenta con la presencia de Richard Carapaz y hay novedades al respecto. Ayuzazo en la Terreno Adriático así tituló uno de los principales portales de ciclismo el día de ayer, después de que Juan Ayuso exigió obviamente, o se exigió para hacer una contrarreloj descomunal, que le dio la oportunidad de ser el líder hasta el momento, y cosechó precisamente para ponerse este jersey que la Terreno Adriático le entrega al mejor por el momento. Juan Ayuso está exigiendo su sitio en la élite del ciclismo mundial. El ciclista de Javea ha completado una crono, como usted lo dijo, descomunal. Y hay que entender que ha sumado su segundo triunfo en la temporada, tras haber cosechado en la Fauna Ardech Classic y colocarse líder en la Terreno Adriático, tras superar a consumados especialistas en la crono, como son Filippo Gana, o el propio Jonas Vigegar, que es otro ciclista completo, porque ahora ya no es solamente ser bueno en la montaña. Richard Carapaz es bueno en la montaña, pero tiene que apretar en la contrarreloj, donde todavía no ha podido llegar a los mejores números. Está preparándose Richard Carapaz. En todo caso, Ayuso voló a más de 52 kilómetros por hora, para terminar metiéndose a 22 segundos al danés, doble campeón, obviamente del Tour. Bueno, hablamos de Jonas Vigegar, que parece que llegó, ya vamos a ver, en noveno décimo lugar, ahí está la tabla completa. Ahí está la tabla, el primero en llegar fue Juan Ayuso, del UAD. Once minutos, veinticuatro puso para esta crono. Segundo, Filippo Gana de Líneos Granadier. A un segundo, luego, en tercer lugar, Etan Bernon. Cuarto, Jonathan Milan. Quinto, Joseph Cerny. Sexto, Soren Wares-Holkl. Séptimo, estuvo don Anthony Tiberi. Octavo, Kevin Bauklin. Noveno, Jonas Vigegar. Y décimo, don Romain Gregory. ¿Qué le parece, vea, ese apellido? No sé si usted lo puede repetir, el número seis, don Pedro Castro. A ver, es Soren Wares-Holkl. Oiga, qué complicado, pero bueno, lo importante. Ahí le damos, ahí le damos. Lo importante es pronunciar tal como se lee, ¿no? Ahí estamos, en la práctica, oiga, porque en realidad durísimo. Qué lindas gráficas que nos trae y nos deja al menos esta competencia, ¿no? Mirar a los ciclistas, prácticamente en escena son algunas de las gráficas que nos ha traído nuestro compañero Pedro Castro Mendoza, mirando las piernas y las bicicletas. Ahí está, uno de los integrantes del FDJ Groupama. Es otro de los equipos internacionales. Miren los cascos, me he quedado loco mirando los nuevos cascos, ¿no? Buscan mejorar la aerodinámica, Pedro. Eso es lo que busca, sobre todo Visma. Vamos a ver ya mismo el que hoy... Este es el del Ineos Granadiers, esta marca Casc. Es una de las mejores marcas en cuanto tiene que ver justamente a cascos. ¡Miren esta del Visma! ¡Qué bárbaro! Me parece la película esa... ¿Cómo es que se llama? Galaxias. Eso, claro, claro, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, sí. Oiga, igualito el casco. Sí, es un casco que se alarga en la cabeza por delante. Este cambio promete mejorar la aerodinámica de los ciclistas y su acople a la bicicleta intentando eliminar al máximo el espacio entre la cabeza y los antebrazos. Pero de todas maneras, a pesar de que con casco y todo, miren lo que Ayuso, si usted ve el casco de Ayuso... Con casco y todo marchó. Vea, ahí está el hombre de los pescados. Sí, sí, sí. O sea, bien puede servirle el casco incluso para un buen ceviche. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que están probando, obviamente, Richard Carapaz también se puso un casco al estilo hongo. Ya va a ver, mire este, por ejemplo. Claro que sí. Oiga. Esto fue lo que más llamó la atención el día de ayer en la crono, porque no... Son nuevos diseños que buscan un poco aprovechar la aerodinámica. Mira este de Richard Carapaz. Al estilo hongo, precisamente. Y esos ductos, ¿qué será para que ingrese aire? Todo tiene que ver con el tema de la aerodinámica. Van probando, obviamente, hasta encontrar, más allá de lo que puede hacer el ciclista, también apoyar en algo, ¿no?, con la tecnología. Vea, aquí son piernas. No hay nada que hacer. El que tiene más mágica, dice, el que tiene más saliva, traga más mágica. No hay nada que hacer. Bueno, este recorrido que usted me presenta, ¿corresponde qué, a la nueva etapa? Sí, la que se está corriendo ya el día de hoy. Perfecto. Entonces, ¿me trajo algunas fotitos, tal vez, alimenticias, algo? Sí, van a llegar los ciclistas a Folionica, que es un sector muy interesante, 198 kilómetros, y que le va a dar la oportunidad, en este caso, a los ciclistas de llegar a esta playa sensacional. Es un lugar donde, durante muchos años atrás... Vea, tienen hasta rueda moscovita. Sí, hoy en la actualidad está así, porque antes era un bastión del hierro. Aquí se fundía el hierro para gran parte de Europa. Incluso, dicen que cuando usted llega a esta ciudad, se ven las montañas, las enormes calderas, que era donde se fundía todo este hierro. Hoy ya, con la tecnología, pues ya no se necesita eso. Y el arte alimenticio que me trae, don Pedro, ya a esta hora, 8.30, ya da hambre hoy. A usted si le gusta la carne, no sé si alguna vez ha probado un filete de 6 centímetros. ¡Qué bestialidad! Tiene que ser asado muy lento, indudablemente, para que se cocine, porque esta la veo media crudona, oiga. Bueno, el estilo así es allá, así que si usted quiere un poquito más selladito, va a tener que pedirle que le pongan por lo menos una media horita más, porque usted sabe que allá las carnes, lo que es el jamón, el tocino, todo esto, pues muchas veces es un poco crudito, ¿no? En todo caso, 6 centímetros... No, no, dicen que el sabor está así, pero bueno, ya es cuestión de gusto. A mí me gusta tres cuartos, me gusta. No, no, no me gusta ese corte al estilo blue. Así le llama, es cuando está sangrando. Entonces, no, no, no. Vea, y esto está rico. ¿Qué son? Cebollines. Sí, este realmente es un plato interesante con cebolla, y dentro de él, pues, digamos, rellenas con pan, grano, perejil, y una salsa que es llamada amitracina, que tiene salsa de tomate, y lleva pedazos de la papada del cerdo. No sé si usted ha probado alguna vez la papada del cerdo. La papada del cerdo. Bueno, debo haber comido, ¿qué me habrán metido en toda mi vida? No, no, pues, ahí es cosa seria. Permítame enviarle un saludito, pues, a nuestra buena amiguita, doña Olinda. Oiga, ¿se ha ido usted a probar los hornados últimamente o no? Claro que sí. ¿Se lo ha invitado o no lo ha invitado? Bueno, de forma individual le hemos ido, pues, a disfrutar de... Es que no se puede dejar de saborear, pues, de ese... Oiga, yo siempre que voy me dice licenciado, y a veces yo llego comiendo. O sea, yo cuando voy a hornados cinco delicias, tengo que haber ido sin comer. Sin desayunar incluso. Claro, pues, que la tortilla de papa, el mote, el chicharroncito, este... Y el hornadito, pues, un especial. Claro, no, el cuerito reventado, eso es característico. Bueno, pero hoy estamos de cebollas. Así es. Menos mal que no me ha traído chorizo, porque usted es bastante especialista en traerme el chorizo. Yo creo que no va a faltar, porque faltan algunas etapas, y usted sabe que en Italia, pues, el chorizo es infaltable. Las carnes curadas son la tradición. Este plato es de 1.5 kilogramos, y es el... O sea, usted pide uno de estos y le dan 1.5 kilogramos de carne. ¿Sabe cuánto es eso? Son 1.500 gramos. Aquí usted va a pegarse, por ejemplo, en un buen restaurante, por ejemplo, en Santo Domingo, La Piedra, ya. Ha ido a comer, yo, por ejemplo, le dan un pedazo de 300, 400 gramos. Pero le cuento que con eso usted ya está echado. O sea, tú tiene que ir con... Estamos hablando de más de 4 libras, imagínese. Pero bueno, va con hambre y ya sabe, allí tiene que ir igual sin... No se hable más, tenemos que ir. Y si quiere comer más rico, ya se acabó la veda del cangrejo. Así es. Póngase pilas, que en Cangrejadas del Guayas está espectacular. Y si usted quiere ver sus anuncios aquí, en esta publicación, llame al 0992-438-789. Voy a ir a una pausa brevísima, mi querido Pedro, nada más. Y al volver, estaremos con más en La Mega, la radio que se pega. Ya volvemos. Espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Lubrifer, la más grande distribuidora de materiales para la construcción, herramientas y ferretería.